Yo los respaldo mil por ciento y la razón por la cual ustedes son mi primera parada es que tenemos una guerra con los medios de comunicación, son los seres humanos menos confiables del mundo. Y lo hicieron sonar como que yo tenía un feudo con la comunidad de inteligencia. Yo quiero que ustedes sepan, y es la razón por la cual ustedes son mi primera parada, es exactamente lo opuesto. Honestamente, parecía que hubiera un millón y medio de personas, pero había gente hasta el monumento de Washington. Y yo prendo la televisión y ahí hay un campo vacío. Dice que solamente atrajimos a dos mil, doscientos cincuenta mil personas. No es un mal número. Pero, bueno, había doscientos cincuenta mil personas en el círculo interno. Las veinte cuadras adicionales estaban totalmente llenas. Así que nosotros los chapamos en la mentira. ¡Gracias! ¡Gracias!